¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí para jugar una misión aleatoria que se llama Otra Antiguaya. En el BTD5 nos dice que solo vamos a poder utilizar torres que hayan estado desde el principio en la serie BTD. Exacto, BTD1, 2, 3, 4 y 5. Entonces son muy poquitos, muy poquitos porque la mayor parte de las torres son de nueva invención. Entonces, bueno, pues tenemos el monillo, tenemos el cañón, parece que tenemos el supermono. Hijo, es que tenemos cuatro de ellas, ¿eh? Cuatro de ellas. Estas, el de hielo, que ya os digo que la mayor parte de ellas pues han ido surgiendo luego y tal. Desde el principio, desde el principio, ya han estado en todas. Vamos, estas cinco. No, cuatro. Cuatro, estas tres que hay aquí. Ya os digo, el cañón, el monillo, el de hielo y el supermono. Bueno, pues vale, pues con estas. ¿Qué vamos a hacer, oye? ¿Qué vamos a hacer? La vida es dura. Pero vamos, que yo creo que lo pasaremos sin problemas. Lo que no sé deciros es hasta qué ronda. Me imagino que será nivel medio, hasta la ronda 65. Digo yo. Digo yo, porque estamos ya en la ronda 36. Bueno, ponemos un cañón, yo creo que este va a ser, sí. Este va a ser antiglobus. Antiglobus. El otro es anticepelines, pues este, antiglobus. Vale. La verdad que el cañón funciona igual. De una forma que de otra. Pero vistosamente es mucho más vistoso así, ¿verdad? Que de la otra forma. Mucho más vistoso con un misil ahí. Que de la otra forma que es un cañón verde ahí, mondo y lirando. A mí el cañón verde ese, mondo y lirando, es que visualmente me da el efecto de que no va a ser tan potente como este otro. Aunque luego lo es. Bueno, ya tenemos aquí la parada de los globos. Ya sabéis que con este cañón los globos se paran. Se paran. No sé si vamos a poner algún super mono. Algún super mono. No, vamos a poner más monillos. Pues vale. Pon más monillos. Y es que tiene que tener un poquito de cuidado por, sobre todo, por tema de camufladas, ¿eh? Por tema de camufladas. Ya sabéis que las camufladas no las detecta. De todas las torres de las que podemos disponer, solo, solo las detectan los monillos. Bueno, y eso sí ponemos la mejora correspondiente. Porque si no la ponemos, pues nada. Ah, mira, ya viene un cepalín azulito. Mira, hemos pillado ya la ulti. Hemos pillado ya una ulti. Sí señor. Pues vale. Tendría que poner otros tres monillos para usar la ulti en su potencia total. Sí, porque ahora mismo la tengo pues infrautilizada. No tengo todos los monillos puestos. Venga, otro monillo. Me faltan dos. Me faltan dos monillos para tener la tope. Bueno, ahí, pues vale, pues ahí. Pues ahí. No, no tenía ya para usarla, pero he visto que no me hacía falta. Con lo cual, pues no nos. Ahora sí, ahora sí que ya tengo los diez monillos. Ya se puede usar perfectamente. Perfectamente. Ahí está, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Muy bien. Y ahora ya tengo las tres, con lo cual ya puedo usar la ulti de forma continuada. Si vengo una. Si vengo en esto. Bueno. Vamos a poner también otro cañón. Especial ronda 63. Especial ronda 63. Sí señor. Ya sabéis que estos cañones, la ronda 63 la dejan fulminada. Pero fulminada. Pero fulminada. Bueno, ronda 59, ronda 60. El cepelín rojo. Ronda 61. Y vamos a poner, yo creo que otro, otro cañoncito. Especial ronda 63. Especial ronda 63. Alucinado. Especial ronda 64. Especial ronda 64. Pues esto se acabó. Esto se acabó. Ya veis que incluso con armas antiguas hay posibilidad de pasarlos sin ningún problema. O sea, no son tan malas, ¿eh? Y eso que no hemos utilizado el supermundo. Venga chicos, un fuerte abrazo. Venga chicos, un fuerte abrazo. Chao. Chao. Cao.